¡WAMPUNCH! En primera instancia vemos a Pete Goddelgado, así es algo que ya se venía teorizando pero aún así es realmente impresionante. Por otro lado finalmente observamos como Garou ha obtenido su máximo poder ahora sí ya preparado para tener su batalla final con Saitama. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido a lo largo de este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo número 159 está titulado Bendición, haciendo referencia a una frase totalmente épica que escucharemos de Garou más adelante. Y bueno comenzando con el capítulo como siempre se nos muestra una portada espectacular en donde vemos a Saitama en la orilla del mar parado épicamente. Esto podría darnos indicios de que su surfeo finalmente ha terminado. Además también se nos deja una frase que dice parado en las turbulentas olas el más fuerte. Aunque realmente a pesar de esta portada Saitama no participa mucho en este episodio, aunque sí aparece en una viñeta. Ya que ahora sí comenzando con el capítulo como lo mencioné tenemos la revelación más impactante del mismo ya que en la primera viñeta se nos muestra a Pete Goddelgado. Así es, algo que no habíamos visto venir finalmente se nos presenta. Un detalle interesante de todo esto es que según yo recuerdo, la última vez que vimos a Pete Goddelgado era junto a Fubuki y él iba a intentar curar a Tanktop Master. Supongo que debido a esta curación es que la grasa de Pete Goddelgado se ha evaporado y finalmente podemos ver esta forma. Aunque también recuerdo que Pete Goddelgado había hablado de un último recurso que poseía, por lo que también pudo usarlo en determinado momento. Algo que sí hay que aclarar es que posiblemente se nos vaya a presentar un redibujo o algunas páginas extra para mostrarnos cómo fue que Pete Goddelgado llegó a esta forma. Creo que es algo que necesitamos ver. Por otro lado, Pete Goddelgado se encuentra con Sweet Mask. Así es, muchos lo daban por muerto después de lo ocurrido en su enfrentamiento contra Führer Ugly, afortunadamente ahora vemos su reaparición. Y sinceramente este era uno de los regresos más esperados por todos. Siempre me preguntaban cuándo crees que Sweet Mask va a regresar y bueno, finalmente está aquí. Un pequeño problema de todo esto es que mientras que en el webcomic tiene un regreso espectacular y épico levantando una roca inmensa, en el manga se toma su regreso un poco más a manera de burla ya que uno de los detalles principales es que observamos cómo sus jeans se han roto. Así es, cambiando un poco la seriedad que habíamos visto en el webcomic por algo más de comedia y similar a lo que pasó con Garou anteriormente. Aunque como sabemos, la comedia siempre será parte de One Punch Man. De esta manera se da una conversación entre Sweet Mask y Pete Goddelgado. Obviamente Sweet Mask al ver la nueva apariencia de Pete Goddelgado no lo reconoce preguntándole qué está haciendo en ese lugar, a lo que Pete Goddelgado le pregunta lo mismo, aunque él claramente sí lo reconoce. Por otro lado observamos cómo Sweet Mask dice que está bastante molesto con aquel tipo que se atrevió a romper sus jeans favoritos. Un detalle también muy importante de todo esto es que como sabrán, en esta escena Sweet Mask había sido destrozado por completo, así que de esta forma se nos revela otra de las habilidades de Sweet Mask la cual es tener una tremenda regeneración, ya que sí, un humano normal no habría sido capaz de sobrevivir a tal masacre. Aunque para los que aún no leen el webcomic, esto de Sweet Mask todavía sigue siendo un misterio. De esta manera observamos otra escena graciosa, ya que debido a que los jeans de Sweet Mask están rotos, le pide a Pete Goddelgado usar su tienda, ya que pensó que estaba acampando debido a que ve que su chaqueta está ahí, pero obviamente esta chaqueta tiene un tamaño colosal que no va de acuerdo con el nuevo cuerpo de Pete Goddelgado, usando esta chaqueta para cubrirse el trasero, ya que sí, también hay fanservice para las chicas en este manga. De esta manera observamos como Sweet Mask le dice a Pete Goddelgado que lo siga, ya que lo va a llevar a un lugar seguro, además de pensar que debe regresar al campo de batalla porque debe acabar con ese tipo. Lamentablemente cuando llegue al campo de batalla se va a enterar que Führer Ugly está acabado. Aunque sin lugar a dudas, creo que un enfrentamiento de Sweet Mask contra Garou es casi inminente, y debido a lo que se nos ha mostrado en este manga, creo que Sweet Mask va a mostrar un poder abrumador, pero ya llegaremos a ver eso. Y continuando con el manga observamos como Pete Goddelgado comienza a comerse a encías, debido a que actualmente se encuentra muy débil y necesita recuperar energía, sorprendiendo esta escena completamente a Sweet Mask, aunque realmente no le importa, y lo deja ahí diciendo que es un tipo raro, además de sí decirle que tenga cuidado. Pasando de esta manera ahora sí al campo de batalla anterior, que como recordaremos era un mano a mano de Garou contra el Cien Pie Sabio. Como recordaremos Garou había sido capaz de arrebatar el núcleo de regeneración al Cien Pie Sabio, y después de esto lo lanzó hacia el cielo, haciendo de esta manera que el Cien Pie Sabio saltara tras él, dejando expuesto prácticamente todo su cuerpo. De hecho muchos de ustedes me dijeron que la razón por la cual Garou lanzó el núcleo era precisamente para esto, atraer al Cien Pie Sabio a un lugar exterior y así poder acabar con él de un solo golpe ya sin su regeneración. De esta manera comenzamos a observar una serie de viñetas que son sencillamente espectaculares. En primera instancia Garou va escalando por la espalda del Cien Pie Sabio hasta llegar a la punta de su cuerpo, mostrándonos una escena tremenda que nos dice el enorme tamaño que tiene el Cien Pie Sabio, ya que incluso se llega a ver a su escala con la tierra. De esta manera el Cien Pie Sabio logra alcanzar su núcleo de regeneración, pero obviamente ya es muy tarde para él, ya que Garou está totalmente listo para lanzar su ataque final. De esta manera, antes de que podamos observar cómo concluye el combate, Garou comienza a tener algunos recuerdos de su pasado junto a Bank. En primera instancia observamos cómo Bank quiere poner a prueba a los nuevos para que muestren sus capacidades. Es ahí donde sale un tipo random queriendo presumir, pero obviamente él no es capaz de hacer nada y simplemente se lastima la mano. Diciendo que sería prácticamente imposible romper este tipo de tejas, hasta que finalmente aparece Garou demostrando su increíble poder y la rompe con tremenda facilidad. A pesar de esto, observamos cómo una teja no se rompió, mostrando que Garou aún no había logrado la perfección en su técnica. La verdad es que esta escena me recordó mucho a la demostración de poder de Mr. Satan en Dragon Ball Z, ya que le ocurre prácticamente lo mismo rompiendo casi todas las tejas a excepción de una. De esta manera, haciendo una referencia directa con lo que Garou está a punto de hacer, menciona que aquellos eran sus inicios, pero que actualmente ha alcanzado la supremacía de las artes marciales, conectando un golpe impresionante contra el cien pies sabio y partiéndolo por la mitad, causando un impacto tan grande que incluso los más poderosos reaccionan, estando ahí el mismo Saitama y el mismísimo King. De esta manera, Garou recuerda las frases del cien pies sabio diciendo que ellos eran el castigo divino, mencionando que esto estaba equivocado. Para sellar esta frase con que realmente son una bendición, ya que gracias a su aparición ahora su puño ha sido perfeccionado, además de terminar con la frase de los rompí todos esta vez viejo, haciendo clara referencia a lo enseñado por Bank en su momento y demostrando que Garou ha alcanzado la forma perfecta de las artes marciales, además de mostrarnos una escena espectacular del cien pies sabio partido por la mitad. Y terminando de esta manera el episodio. La verdad es que todo este ciclo de poder por parte de Garou ha sido tremenda, su demostración fue impresionante y yo estaba convencido que Garou tendría que tener el poder suficiente para derrotar a esta criatura, estando ahora sí a mi parecer listo para su enfrentamiento con Saitama. Aunque obviamente antes de eso espero ver la masacre de los héroes clase S que siento que viene próximamente debido a que ya tuvimos el regreso de Sweet Mask y probablemente otros héroes también se levanten para enfrentarlo. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que me ha parecido tremenda la demostración de poder de Garou, no sé si ya podría ser comparable a Boros. La verdad es que este ataque es completamente bestial destruyendo a una criatura de tal calibre, aunque sabemos que Boros en su forma final era capaz de exterminar prácticamente a toda la humanidad, por lo que no sé si aún podemos compararlos. Aún así la capacidad actualmente en artes marciales de Garou es tremenda y creo que sin lugar a dudas dará una divertida batalla contra Saitama. Pero eso ya lo veremos en próximos capítulos, ya que a mi parecer sí se podrían venir redibujos muy pronto debido a que hay algunas cosas como la de Pitgot que no quedaron tan claras, pero ya veremos. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Edifonso Loredo, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, La Estadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovil, Chesco, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.